Y yo a ver como pongo yo la capturadora, para que no tenga que estar aguantándola todo el día Así mismo, así Más o menos cómodo, madre mía, este juego streamear un rato, me va a doler la muñeca que no veas Porque tengo que tener el iPad aquí aguantado En fin, a ver si va entrando ya la gente, voy a postear también Por Discord, que es más rápido Ah, listo, vale, por Discord posteado, ya está por aquí Francis, hola Francis, ¿qué tal? Hoy no se me ha olvidado cambiar el título y el juego, por cierto, hoy lo hemos cambiado del tirón ¿Estás excitado por el directo? No, no estoy excitado por el directo, espero que tú tampoco ¿Qué ha pasado? ¿Se ha puesto el sol negro? Ah, bueno, porque está cargando Vale, entonces, esto por aquí, listo Por YouTube, más o menos he avisado, se podría decir He puesto un comentario en el último capítulo de MonsterLegend Imagino que ahora irá entrando la gente poco a poco Uriel, buenas, ¿qué tal? Un saludito para Uriel Pues nada, que he empezado ahí 3 o 4 minutillos más tarde Porque estaba preparando la plantilla nueva, que no tenía ninguna plantilla preparada del Dragon Ball Legends Y he hecho una rápida, como he puesto la cámara aquí El chat al lado Y poco más Y se escucha el vídeo de Cotoy mismo de fondo Que he abierto mi canal Y se auto-reproduce siempre Bueno, pues nada, voy a ir Viendo un poquito las misiones que tengo que hacer aquí En el Dragon Ball Legends, porque la idea sería Estar como 45 minutos más o menos jugando Después de hacer una pausa de 10 minutos Para hacerme algo de... bueno, ya he cenado, pero una segunda cena Porque a las 12 en punto empieza el Nintendo Direct Donde no tengo ni idea de qué es lo que van a enseñar Pero me apetece el vídeo reaccionar con vosotros en directo Así que bueno, un saludo también para Jacqueline y Japoque Que ya está enterando por aquí más gente Y pues ese va a ser el plan Un rato de Dragon Ball Legends Si alguno quiere agregarme de amigo Arriba tenéis la idea de amigo Ahí lo veis, 4WM, 6G y 6S ¿Vale? Con eso me podéis enviar petición De momento parece que hay hueco y tal Vale, aquí de misiones tenemos Consigue que Shalot aumente a la clase Haz 20 batallas con Shalot De no sé qué, no sé cuánto Hay un montón de batallas de hacer Rating Match Así que vamos a empezar ya haciendo algún que otro Rating Match Que así aprovecho el tiempo Y aquí podemos combatir con Shalot Y aparte hacer la misión de Rating Match, evidentemente Así que el directo va a ser casi todo el rato Rating Match Que además creo que puede ser interesante Hacer combates aquí, PvP Online Video Reacción Bueno, sería directo reacción No sé si es una video reacción Pero bueno, ya sabéis Que quiero ver simplemente Quiero ver simplemente El que pone mi profesor Mi profesor se puso a jugar Undertale en medio de la clase Y eso, ¿qué tipo de profesor tienes tú, Jacqueline? Pues eso Por cierto, si se escucha algo de fondo Es la tele de mi vecino Que no sé por qué, parece que está medio ultra sordo Que si fuera el vecino de aquel lado Lo entiendo, que se escuche un poquito la tele Pero no es el vecino de aquel lado Es el que está O sea, detrás de esa puerta Que la he tenido que cerrar Está el salón Después del salón está el baño Y he cerrado también la puerta del baño Y el vecino está al otro lado del baño O sea que Ahora mismo te metes en mi cuarto de baño a cagar Te tiras un pedo y te enteras Porque como tiene el otro La tele a tope Para que os hagáis una idea Hay dos puertas Un salón que es como el doble Bueno, el doble Bueno, no sé, casi el doble que esta habitación Y el baño de por medio Y se sigue escuchando O sea, más paredes no puedo ver Increíble Yo no sé que está viendo Además es una persona Yo no sé si es joven Si es vieja Es una maruja Todo el día está viendo la tele Es como 24 horas viendo la tele Por la mañana estaba viendo Juan y medio Después la que se avecina Después se pone a ver ¿Cómo se llama esto? Lo de la Belén este Van Sálvame creo que es ¿No? De Telecinco En fin Según los programas que ve Yo creo que es una persona De unos 22, 23 años No sé si mujer o hombre Pero vamos Voy a sacar su perfil psicológico Al final A base de De escuchar su televisión Madre mía, macho Me entero de todos los programas Que se ve ¿Qué pasó con Ibi? ¿Por qué es Makoto? Pues he hecho una poca de veces Que no tengo ganas De continuar con la serie Y ya está Vale, estoy un poquito Estoy jugando como el culo aquí Vale, aquí voy a aprovechar Que le esquivo Ahora voy a meter un combo Medianamente alto Y voy simplemente A meter un ataque normal Cambiamos a A Goku Y le vuelvo a esquivar Y ahora en cuanto Que le esquive de nuevo Ahora a ver si puedo Ahí está Le metemos otra vez Un combo medianamente Grande De hecho aquí voy a tirar La habilidad esta especial Y vamos a tirar El que cuesta solamente 20 Que así me quedo Con un poquito de De aquí Para hacer el siguiente combo A ver, con esto No creo que me lo cargue Pero bueno Le quito bastante vida Ahora me acerco a él Vale, le he quitado bastante Sí Y cambiamos a Chaloc Y podemos esquivar de nuevo Vale, ha cambiado a Piccolo Ha cambiado a Piccolo Demon Willpower Creo que cura, ¿no? No sé, seguro Pero vamos Me acabo de comer un golpe De momento por lo menos El online está yendo bien O que es el internet Porque otras veces Madre mía No veas la que lían Vale, tiene que comer eso Sí o sí No tenía forma de esquivar Así que eso Y he jabón de Asgore Y no podía pasárselo Pasárselo Asgore, bueno Pues Asgore no es Hostia, menos mal Hemos conseguido aquí Usar la misma carta GG Así que aquí vamos a empezar A aprovechar Para devolverle un poco Los golpes Esto me cura un poquillo Que no viene mal Y aprovechamos Esquivamos Venga Que podemos remontar esto Aunque yo no sé Qué nivel tiene el rival Pero noto como que Tiene un montón más de vida Que yo No sé Por lo menos me da la impresión Bueno, me salto Una bola de dragón Hay que intentar ahora Hay que intentar En cuanto pueda Aquí ya no puedo esquivar esto Espero que no me haga Muchos ataques seguidos Ah, mira, bien Corre Tiramos esto Lo ha esquivado ¿No? Pues voy a hacer el Rising Rush En cuanto pueda A ver si me da tiempo Va a empezar ahora A hacer la mayoría De combos seguidos Si tiro el Rising Rush Ahora no lo puedo esquivar Creo que todavía no tiene Lo de esquivar Porque no ha cambiado De personaje además Así que a ver si tenemos suerte Y elegimos una distinta carta ¿Qué alejío? Que ni lo he visto No sé Que eso Que es goreno Es muy difícil De Undertale No había sido malo Tu profesor ¿No? Conseguí a Voltaic Por fin Lo has conseguido Como que Dos, tres años tarde Ya Voltaic Está un poco en la mierda Pero bueno No hombre Si estás Debajo del Legendario 4 Todavía te puede servir bastante Así que me alegro De que te hayas llevado Ya a Voltaic Y si no Siempre hay algún Que otro combo En el que te puede venir bien Sobre todo en Guerra de Alianza Si no te enfrentas a Faraday Yo lo sigo usando bastante Vale Por aquí puedo Este se ha quedado quieto No sé si ni siquiera Está jugando No me parece que está jugando Porque hay veces Que el enemigo se queda quieto Y es como para esquivarte En el último momento Pero no Este tiene pinta Algo que se le ha caído el internet O yo que sé Yo que sé que está haciendo Pero bueno Mira Ahora sí que parece Que ha hecho algo Voy a cambiar aquí De personaje Con este no puedo esquivar Ahí está Esquivamos Voy a tirar la habilidad principal Y ahora sí Me da tiempo La habilidad cuerpo No No me ha dado tiempo Me he comido los otros Bueno vamos Con dos bolas de Dragon Le puedo tirar otra vez Rising Cow A ver Cuidado que no me mate Vale aprovechamos Que se ha puesto Hostia La he liado macho He tirado un ataque normal No voy a cambiar Si hay No hay tiempo de cambiar Madre mía En realidad no he hecho ese ataque Pero bueno Más que nada Porque es una pedazo de cagada Lo que ha pasado ahí O sea Podría haber ganado ya Y en cambio Le he dejado al enemigo Esquivarme un ataque por la cara Y casi me remonta Bueno queda Piccolo vivo Algo podré hacer A ver si no tiene Espero que no tenga aquí suficiente Para hacerme el combo completo Vale no tiene Pues listo ya agarró Madre mía Es un vejete Creo que tiene 50 años más o menos Y estaba en su portátil Jugando de En vez de dar clases Madre mía Pero que tipo de profesor Se pone a jugar al Undertale En vez de dar clases Si fuese yo que sé Mientras estás en el recreo En la cafetería o algo No entiendo Pero que estaba En clase que tendría que estar Haciendo otra cosa Y estaba Jugando al Undertale No entiendo eso No sé Hoy he empezado las clases Y tengo una profesora Que habla como cuando Pones Youtube al 0,5 Grábala La grabas Y después lo ves en tu casa A 1,25 de velocidad Sería bastante rentable Apenas soy nivel 40 Castifanen Que juego me estás hablando Que eres apenas nivel 40 Si alguno me quiere jugar contra mi Que me avise Por el chat Oye mi Porque quiero jugar Contra Team 1 Contra 1 ¿A quién quieres en el Smash? ¿De personaje nuevo? Pues no sé Porque como yo ya Llevo tiempo sin jugar al Smash Todavía no sé ni Cuáles O sea no me acuerdo muy bien De cuáles son los que han metido últimos Pero Por ejemplo Por ejemplo Algún que otro Pokémon En plan meme Molaría Yo que sé No un Pokémon fuerte Pero si un Pokémon Yo que sé Un Bidoof Bidoof estaría guapo Que podáis esperar con Bidoof Si no de Nintendo A ver que yo piense De personaje de Nintendo Que realmente los que me gustan Ya están Es que pienso en Nintendo Y pienso en los personajes típicos Es que Wario Es de los que me gustan Pero Wario ya está Los típicos de Super Mario Están todos Waluigi Bueno Waluigi Creo que no está No puede ser Waluigi creo que es un ayudante Si en verdad Molaría que lo pudieses utilizar Tal cual Además Waluigi Podría ser a lo mejor Un personaje de estos ¿Cómo se llama? Nexo? Neo? No sé Había una especie Una especie de skin Mejorada Que eran algunos personajes Un Goomba por ejemplo Bueno si un Goomba Estaría guapo Algo así En plan me me molaría Personajes que sean malos Y tal O sea que sean una mierda Pero que tú lo puedas utilizar Para pelear Y a lo mejor Rebientes incluso al rival Un Magikar Bueno un Magikar Complicado Un Bidu Bueno es que Bidu Y Magikar Los dos son complicados Pero un Magikar Lo veo más complicado todavía ¿Cómo haces ataques con eso? Y si nada más que salpicas Y ya está El Bidu Hace placas que quizás No sé O hace Hiper colmillo Y cosas de esas Uso Ingenica Atacante ¿Qué te parece? Me parece un poco burrada O sea No me parece No me parece muy buena idea No sé de memoria Cuánto daño tiene No sé cuánto es su grupal No sé cuánto es su daño Pero utilizar Ingenica De atacante Es un poco raro No sé hasta qué punto Será algo Algo bueno Y a ver Tengo por aquí La energía al máximo Voy a hacer un par de eventos Para ir gastándola Y mientras voy haciendo Rating Match Que eso no gasta energía Así que por ejemplo Bonus Battle Green De esto Ah bueno Es de 4 estrellas No entonces Nada No he dicho nada De aquí puedo quizás El Bonus Battle y XP Porque el capítulo 2 Este que lo puedo repetir Todas las veces que quiera Es que en verdad Esto es un poco rollo Este nivel Yo que sé Me voy a pasar a los niveles Estos de célula Que son unos pocos Y me dan fragmentos de célula Y me puede venir bien Es más Esto creo que lo voy a poner En modo automático Y mientras voy leyendo Creo que no sabe Cómo hacer las otras rutas Según me dijo la cabra Del inicio Le costó mucho La cabra del inicio Le costó mucho Joder Y después soy yo El que juega mal No pero Dile a tu profesor Que intente matar a Sans Dile que haga la ruta genocida Le das las pautas Y que en su casa se entretenga Y haga la Y que intente matar a Sans Y se pone a hacer En clase Un Zero Hit Sans A ver Tengo aquí para elegir Voy a elegir este Este Y este mismo es amarillo El otro Realmente mentira Bueno sí Entonces con el Goku Sparking Voy a poner Goku primero Y perfecto El equipo este Si me dejan poner En modo automático Se lo pasa de lujo Creo yo ¿Cuáles tienes más poderosos? Esos gastan dos de energía ¿Cómo que esos gastan dos de energía? Dices el nivel este Que acabo de seleccionar ¿No? Que por cierto Me alegro que estés por aquí Porque tú eres experto En Dragon Ball Legends Los más poderosos que tengo Son los que estás viendo Que estoy usando para pelear Tengo por ahí Algún otro Sparking más Por cierto Que pone esto En modo automático Y que Porque no creo que pierdo Y ya luego Sigo jugando yo Cuando sea PvP Entonces Los más poderosos Yo diría que esta Es la carta más poderosa Que tengo La tengo al nivel 600 Tiene 4 estrellas Por lo cual bastante bien Y es un Sparking Diría que es la más fuerte Luego el Piccolo También es bastante fuerte El protagonista Creo que es un poco mierda Pero bueno Lo tengo al nivel 600 Y luego aparte de esos Tengo Pan de Sparking No sé si Vegetta Las últimas que han estado Dando gratis Garantizada Con el login diario Y poco más Ahora enseño un poquito Lo que tengo A ver si puedo formar Un equipo mejor Y subirlo de nivel Pero vamos Yo lo que quiero ahora mismo Es completar misiones Ahora que están Un poco de celebración Y aprovechar Y conseguir muchos Sparking Y muchas cosas Luego también he visto En la tienda de PvP Que están vendiendo Cosas interesantes Así que ahora Vale Esto en verdad No va a ser tan fácil Voy a poner esto también En el modo automático Pero aquí debería de jugar yo Porque es nivel 600 Y no creo que ni llegue A Undine Hombre en verdad A Undine ya le va a costar Unos pocos de intentos La cosa es también Ver tu profesor Cuanta paciencia tiene Porque va a ser mucho de eso Voy a poner estos tres de nuevo Ahora la review De Avast y Rorkal Son épicos Es raro que haga Una review de épicos En la última de review De Bonibar Dije que me gustó El comentario De review de épicos He estado viendo Alguna que otra Pero como de momento Tengo muchas pendientes Voy a subir Las que tengo pendientes Del legendario Y eso es Yo intentar subir Todos los días Una review Si hay un día Que no hay muchas pendientes Y no tengo ganas A lo mejor me tomo Un día de vacaciones De review Bien sabe Pero si tengo ganas De grabar Y veo que no sé Que grabar Pues seguramente Me metan los comentarios Y miren que es lo que hay Que veo un épico Y que puede ser interesante Pues lo grabo Roderick Y a Roderick Y a Roderick Lo tengo Eclosionado Y a Vaz Creo que también O sea que Algún día llegarán Pero no te puedo decir Mañana ni pasado Porque no De momento Tengo pendiente Wolfgang Que va a ser la semana que viene De Warriors Pronto Pero tampoco es mañana Mañana por ejemplo No sé cuál voy a grabar Porque quería grabar también La de Skrip Pero no lo tengo todavía Así que iré viendo Tu suerte legendaria Si se volvió legendaria Te cuento Carlos Camino La tercera Pues sí Por fin se ha vuelto Buena mi suerte Porque desde luego La mala suerte que tengo Si que es legendaria Pero vamos Lo que digo Ya tocaba O sea me ha tocado La última carta En la otra cuenta Que también la controlo yo Me ha tocado En la última carta Carlos Camino En la última carta Pony Bark Y de momento En Gastro Sauru Me va a tocar En las 5 últimas Mínimo Porque me quedan 5 cartas por girar O sea que imaginaros O sea yo creo que Ya tocaba Que me tocase En una de las cuentas O en uno de los niveles Algún legendario Medianamente rápido Pero hay cosas En nivel Y si me tocó Carlos Camino A la segunda O sea Después de leer eso Como se puede llamar Suerte a lo mío Y hay gente Que he visto Que con 10.000 15.000 20.000 fichas Se ha conseguido A los 3 legendarios Yo eso no lo hago Ni de coña Aunque bueno Yo con cuántas tenía 9.000 fichas Me he conseguido ya Un legendario el épico No está mal A ver la cuenta grande No me puedo quejar Desde luego Aquí por cierto Me pide ya nivel 1.000 1.500 En verdad Esto lo voy a dejar por aquí Este nivel de células Eso es Que no sigues bien Las cartas Cuando se mueve Anda hombre Que no sigo bien Las cartas Eso está más programado Que programing Las cartas He probado Hasta ponerlo En cámara lenta Ya hace años Ya cuando vi Que estaba programado Que siempre sale lo mismo Digo mira Paso de Pero había probado Hasta grabar la pantalla Ponerlo en cámara lenta Y digo vale Aquí está el legendario Voy a seguirlo Pero claro Es una animación Y sale Y sale algo Que creo Creo que además No sé cuándo se calcula Pero se calcula Antes de que giren Las cartas Creo Ese evento Lo programé yo Ya hace años Pues Que me ahogo Podrías haber programado Un poquito mejor Mi suerte No veas chaval No veas El Carlos Camino Me ha salido Medianamente rápido Pero en la otra cuenta Tío me ha salido En la última Dos monstruos Y el tercero Va camino también De la última carta O sea Todos en la última Y lo gracioso Después cuando Eclosiono a los legendarios Me salen con un espacio De runa Que ya es para Ponerte a llorar Menos mal que por lo menos Girando todas las cartas Consigo todas las recompensas Y me llevo unas 20 y tantas gemas Que al final es lo que me gasto En abrir espacios de runa Madre mía A mi me gustaría Zack de Final Fantasy Como hecho De Cloud Ah eso era la palabra Tío Echo Que he leído echo Pero claro Ahora cuando lo has dicho Me he acordado la palabra Echo Es verdad Personajes echo Es el que es como una skin Pero cuenta como un personaje Distinto Y me dices Zack Es que Zack yo no lo conozco Yo de hecho no he jugado Final Fantasy Y los personajes que conozco De Final Fantasy Es porque he jugado Al Kingdom Hearts Y que por cierto Un Sora Sora molaría Pero Sora no es De Nintendo Es de Square Enix No se si podría meter a Sora Hombre esta Sonic Que no es de Nintendo tampoco Entonces por pedir En el Smash Sora por ejemplo Me gustaría El Potadona El Goofy Alguno de Kingdom Hearts Porque conozco a Cloud De ahí De ese juego Entonces Zack No tengo ni idea Seguramente si veo una foto Me suene Zack de hecho Bueno creo que Zack sale En el Kingdom Hearts Puede ser En el Coliseo de Hércules En uno de los últimos juegos Es que lo que pasa Que fue en uno de los últimos Que no me he llegado a completar Enteros de Kingdom Hearts Creo que ahora Si porque más si Me estás diciendo Que es un Echo de Cloud Recuerdo Recuerdo un personaje Muy parecido a Cloud Zack sale En Kingdom Hearts Vale pues no me acuerdo exactamente No me lo puedo imaginar del todo Pero vale Entonces si veo la foto Me acuerdo de él seguro Pues nada gente Vamos a echar un Rating Match Mientras por aquí Que las misiones que tengo La mayoría son de De hacer Rating Match Así que no nos queda otra En el Birth by Sleep ¿En el Birth by Sleep era? Ese si me lo pasa entero No El Birth by Sleep era el de la PSP Pues si pues ese me lo pasa entero Pues entonces Vamos Me lo pasé hace un montón de años Para cuando tenía yo la PSP Buena consola Que la vendí al instante Me compré la PSP Nada más que para jugar El Kingdom Hearts Y la vendí Porque esa consola Yo creo que es de las peores Que he cogido O sea no tenía casi juegos Los que tenía eran Bastante malos No sé si es que yo me he comprado Los juegos malos de PSP Pero madre mía Esa consola Todo lo contrario Que la Nintendo Switch Dice yo aprendí eso Cuando quité el internet Me salió las células En todas las cartas Que ponía Ah ya es muy viejo También el truco ese Claro quitas el internet Dice no me gusta lo que me ha tocado Voy a reiniciar Y te vuelve a salir lo mismo Claro por eso yo ya sé Que está programado Desde hace tiempo O sea yo creo que sale el reto Y ya está programado Todo lo que te va a tocar O algo así Porque yo digo Si quitas el internet Te va a salir Un montón de veces La misma carta Ese truco Rox penso en eso Porque si no sería muy fácil Sacar el legendario Y te pones a evitar el internet Hasta que ves que te sale Y si no te sale Que reinicia Entonces Ahí está bien pensado Entonces ya digo No sé cuando se calcula Que es lo que te toca Pero probablemente En cuanto que empiece el evento Tu destino ha sido decidido Vale De momento está yendo bastante bien La pelea Tengo que aprenderme Creo que la he cagado Tengo que aprenderme Que es lo que hacen Las habilidades principales De este juego Porque estoy utilizando algunas Que a lo mejor curan O lo que sea Y estoy subiendo Pero bueno Vale Aquí lo que tengo que tener cuidado También con los elementos Aquí ya me voy a comer un golpe No me queda otra No tenía disponible lo del esquivar No puedo cambiar de personaje Así que no me queda otra Eso sí Ahora sí le esquivo Ahora sí le esquivo Y además Se va a comer Esto Y voy a intentar tirarle Vale Ha gastado el Ha gastado teletransporte Pero también ahora ha cambiado Y lo tiene de nuevo A ver Vale Perfecto Tenemos el Rising Rush Se lo voy a hacer ahora Porque esta persona Que está full vida Y los otros Están en la mierda Mejor momento Yo creo que imposible Además viene de un combo Ya que le estoy haciendo Así que no lo puedo activar Mentira Solo hay que seguir las cartas Hombre No me times Que solo hay que seguir las cartas Por cierto Mañana igual Hacemos un pequeño torneo De ML en la oficina Preguntaré Si me dejan hacer un IRL Oye pues estaría guapo Si te dejan hacer un IRL No sé si lo harás en directo O qué Uy que me despistas Bueno Yo creo que he ganado Si me dejan hacer un IRL Hazlo de directo En tu canal Y aviso a la gente Por el Discord O lo que sea O la dice aquí Yo espero estar despierto Mañana No creo que me levanten muy tarde Porque si hoy Voy a hacer lo de Nintendo Y tal Eso termina La 1-4 Yo puedo después Me ir a dormir Haz la review de Lothan ¿Lothan lo tengo? Creo que no Lothan es uno de los legendarios Que además salió Cuando yo había dejado De jugar Monster Legend Una temporada Entonces ese ni siquiera lo tengo Lothan salió con Anaitis Que tan bien tarde En conseguirla Porque salió en ese momento Commander Galbit Creo que también salió por ahí Por esas fechas Hubo como dos o tres eventos Que me perdí Porque me llevé como un mes Sin jugar Monster Legend Que lo dejé Digo me voy a tomar Unas vacaciones Y Lothan es de ese momento Y creo que no lo tengo Vamos Entonces no puedo hacer review de Lothan Si no lo tengo Hello Sorry por dejarte No pasa nada gatito Te perdono y te bendigo Madre mía La que me liaste ayer Que digo Venga vamos a echar un 1 contra 1 En el LOL Cuando nos metemos en el Discord En un chat de voz Dos segundos después Te desconectes Perdón que me tengo que ir Y yo ahí con las ganas De echarte un 1 contra 1 Pero bueno Que mi propuesta Si que en pie Hacemos un 1 contra 1 En el LOL Y si me ganas Te regalo una suscripción De Twitch De mi canal Por supuesto De otro canal No puedo regalarlo ¿Me recomiendas rankear a Varuna? No No te lo recomiendo Hay Torito Si te gusta Puedes hacerlo Pero no te lo recomiendo Porque es un monstruo Que se ha quedado lento O sea Hay monstruos ahora Mucho más rápido de control Solamente tiene un grupal Y un individual Para parar enemigos Y hay muchos monstruos Que hacen eso Y tampoco tiene doble efecto No tiene mecánica Es que no tiene ninguna Mecánica especial Ahora mismo los controles Los controles Los controles Tienen varias mecánicas útiles Que son doble efecto Como Talika con doble noqueo O Copycat Que también tiene doble efecto Luego también tienes Por otra parte Los que son súper rápidos Como pueden ser Barbael Como puede ser Pingaya No sé Son ese tipo de legendarios Los que tienes que intentar conseguir Madre mía Como acabo de reventar a este Voy a cambiar aquí Para poder esquivar Perfecto Vale Y aquí el Piccolo Va a ser útil Así que voy a cambiar ahora Perfecto Y me esquivo al también a mí Ha salido disfigurar la cosa Pero bueno No me quita mucho Aquí está simplemente A ver si No debería tenerlo de esquiva disponible Voy a ver si me deja meterle Un combo largo Bueno De dos golpes Porque realmente ahora ya Me quedo sin ki Pero bueno Vale, vale He dejado la mierda Pues voy a salir bastante bien esta pelea Rapidita y sencilla Vale, listo Y pues eso Lo que está diciendo la Luna Que no tiene ninguna de las cosas Buenas que hay ahora En muchos controles Entonces Yo te diría que mejor esperes A ver si te dan en algún evento Alguno medianamente Subido de rango Y aprovecha para subir ese Yo por ejemplo Fíjate los controles Que tengo subidos Dungeon Master Lo dieron en un evento Ya medianamente subido de nivel Kikaku Más de lo mismo Lo dieron en otro 72 horas Y ya está Y así con todos Yo ahora mismo Si no quieres esperar A que salga alguno en un evento Y quiere comprarte Uno varias veces Y subirlo Te recomiendo Alkanino Porque tiene recuperaciones activadas Y combos muy buenos Como guardia baja Te recomiendo también A Kikaku Y ese quizás ya no es tan bueno Cuando le arreglaron el bug Pero sigue siendo muy útil Si no Zinjaya también es útil Siempre lo digo ¿No? ¿Quién más? Que no se me vienen a la mente todos Y es que todos los que se me vienen a la mente Son los que tengo yo Que los he conseguido de carreras y cosas Pero es que ya digo Lo mejor es esperar a una carrera de equipo Un evento de reto de 72 horas Intentar conseguirlo con dos estrellas Con tres Y a partir de ahí Lo rankeas Que te sale más barato ¿Uno contra uno Sin camiseta Contra gatitos? Sí Yo ayer Estaba sin camiseta Cuando Ibamos a hacerlo Total No se me veía Estábamos en el chat de voz de Discord Se podría decir que sí Por mi parte Es un uno contra uno Sin camiseta Baba Yaga por ejemplo Sí que dice ahí Ezequiel Que no se me había ocurrido También tiene cosas interesantes De hecho Baba Yaga También la dieron en un reto de 72 horas Yo no la tengo No la conseguí en ese reto Fue de los que tuve mala suerte Y no me salió Así que nada Pero Baba Yaga Tiene vaquita efectos positivos Tiene un grupal De posesión más pesadilla Que eso Si tenéis la reliquia de diamantes Espada de Nishan Viene de lujo Entonces está Perfecto Gracias por recomendarme Los cofres de oro Conseguí cuatro reliquias De diamantes Y me Me alegro mucho Tío Marquito Salió la que tú quieres ¿Me salió la que tú quieres? ¿En serio te sale? O sea Te recomiendo comprarte estos cofres Te sale el callado de Atlantis Y a mí no me toca Que me he comprado Como 25 cofres de esos Pero sí Esos cofres son mucho más rentables Que los otros O sea Los cofres reliquia de oro Son mucho mejores A ver Aquí el enemigo tiene una carta azul Que se la voy a conterear con Piccolo Tiene una carta verde Que se la voy a conterear con Taobaay Y ese tiene una carta amarilla Que se la voy a conterear con Tensian Que como no me apetece utilizarlo Voy a sacar al Goku Que siempre es bueno Con cuidado de no sacarlo contra Skrillex Vale Buen enemigo el que nos ha tocado Que no tiene ni 6 personajes Ella del tirón Que es lo que va a utilizar Zack es un hombre Con el pelo negro largo Con un traje similar al de Cloud Y una espada igual Es que le pega ser mucho Es verdad Le pega ser bastante Un personaje eco de Cloud Veremos si luego a las 12 Nintendo nos sorprende Yo sobre todo Lo que espero son Novedades del Super Smash Bros Que me lo quiero pillar Luego por supuesto Del Pokémon También quiero ahí Tener puestadas las novedades Que se pueda Hostia Me voy a ese guante Este personaje Es lo que pasa aquí Vale Voy a cambiar aquí a Taobaaypai Realmente Ah que era poco efectivo El Piccolo Ya decía yo Que estaba quitando poquísimo Yo gastando aquí Ahí para nada Ojo Voy a cambiar aquí a Goku Que tampoco quiero Que me bajen la vida Mucho más Vale Esto de echarme para atrás Y recargado Hostia le ha salido bien Al coputa Normalmente no sale bien Porque me da tiempo De hacer una habilidad Pero este tenía el timing justo 2.22 Pero amigo ¿Qué te ha pasado? ¿Te has puesto nervioso? ¿Te has puesto nervioso? ¿Ya te ha desblado el dedo? Madre mía El ataque que me ha hecho 222 Pues nada Aquí me gustaría cambiar Ahora sí voy a cambiar Pero a Piccolo no A Taobaaypai Vale Perfecto Hostia me ha esquivado Bueno pero ya no tienes el esquivar Así que ahora esto te lo comes con papa Ahí te aguanta Y por aquí Elemental Factor Vamos a tirar esto Vamos a ir Para adelante Con un combo normalito Y cambiamos a Goku Para poder esquivar de nuevo Que si no me voy a comer aquí De todo Igualmente me he comido esto Maravilloso Pero ahora no puedo cambiar Vale Voy a tirar una onda vital normal Para que esquive Ya ¿En serio? Justo ha hecho eso Bien Bueno Yo también Voy a cambiar Antes de que me haga algo más Es que le estoy dejando recargar Tío Porque no me espero Espero que haga unas cosas Y está haciendo otra Y me la está liando al final Y aquí no hace falta Que gaste mucho más Vale Ahora le debería de tirar En cuanto me esquive una vez ¿Cómo no he esquivado eso? En cuanto me esquive una vez Le voy a hacer un Rising Rush De hecho Va a ser ya mismo A ver si esquiva esto ¿No lo esquiva? Pues te hago el Rising Rush Ya del tirón Y con esto le quito casi toda la vida Esperemos que nos tire la misma carta que yo ¿Sans ya es meme del canal? Sí Ya Por cierto Si es otro personaje Mira Para el Super Smash Bros ¿Te imaginas a Sans pegando con los huesos? Estaría guapo en verdad Y pegaría No es un personaje de Nintendo Pero creo que pega bastante El de Super Smash Ya que ha mencionado ya a Sans Se me ha venido a la mente Y creo que molaría Tenerlo también en el Super Smash Bros Y sí Es meme del canal O sea Totalmente Del canal Y de los emoticonos de Discord Que tenemos ahí El Ripsans Por ahí suelto Para Para irse un poco de mí La gente Bueno Vamos a aprovechar aquí Este es el único que queda Tiene que tener ya casi disponible También su Rising Kao Así que cuidado con eso Y por aquí ¿Este me cura o qué es lo que hacía? No me acuerdo ni que hacía esto Pero bueno Voy a cambiar de personaje Porque con este creo que no tengo Lo del esquivar disponible Ahí está Perfecto Madre mía Que no pierda ni una ¿Qué quieres? ¿Que lo toquen y lo maten? ¿Al Sans? Hombre Sans Es verdad Sans Sans muere de un golpe Sí que es verdad eso Pero esquivaría Imagínate un personaje que esquiva todo No hombre Pero lo balancearía Supongo que para Super Smash Sería un personaje que pegue con huesos Con los Gaster Blaster Pegaría un ataque a distancia Y luego que tenga Muchas habilidades para esquivar O sea Que dos de sus habilidades Podrían ser para esquivar Un esquivamiento para arriba Para agarrarte el muro Y uno para izquierda a derecha Para esquivar simplemente Si cuando termine el directo Está la demo de Let's Go ¿Lo juegas o no? Sí lo jugaría Porque tengo la Switch aquí detrás No tengo captura Bueno tengo la capturadora Que está aquí enchufada Pero no tengo el cable del Splitter Es que para Lo que me pasó es que Cuando hice la mudanza Me traje todas las cosas Pero se me dividió un cable Que es el cable de alimentación Del Splitter El Splitter lo que hace Es coger una señal de HDMI Y la divide en dos Para yo poder poner Una en la tele Y otra en el ordenador La del ordenador Es la que veis vosotros Y la de la tele La veo yo para poder jugar Entonces si yo ahora mismo Quiero grabar Como no tengo el Splitter Porque no puedo Como enchufarlo a la corriente Fui a la media Mala a preguntar Y costaba 50 pavos O algo así Y el cable de alimentación Una burrada Y digo paso de comprar Un cable de esto Cuando tengo uno en mi casa Así que iré a por él Dentro de poco Y la cosa está en que Para que yo ahora mismo Pueda grabar Y jugar al mismo tiempo Tendría que ver La pantalla del OBS Que es una vista previa Que tiene un segundo de retraso Que es lo que me pasaba Al principio Cuando empecé a hacer directos Aquí en Twitch No sé si os acordáis Tenía que jugar así Porque no tenía El Splitter Creo que era porque También estaba de nuevo De viaje Y se me había olvidado No, no, no De viaje no Estaba en Sevilla Creo Y tenía el Splitter en Chiclana No me acuerdo Pero algo así pasó Y pues no podía No podía grabar Y jugar al mismo tiempo bien Si es del Pokémon Let's Go Igualmente Es lo que voy a decir Lo haré porque No es un juego Que requiera Hostias Tienen nivel 1000 Es que me la he pegado Una paliza Nivel 1000 verde Por lo cual debería De sacar a Top Taopaipai Pero no el primero Ok Algo así Yo creo que vendrá bien Vamos Los mismos personajes que antes Así que eso El Pokémon Let's Go Es por turnos Si sacan una beta Además O sea una demo Es algo rápido Así que no me importa Jugarlo con un segundo retraso Pero ahora mismo Hasta el 10-18 Que no viene mi padre A traerme el cable No puedo Streamear Digamos Nada de Nintendo Switch Por eso también estoy Haciendo cosas De juegos de PC Últimamente Más que de Switch Switch no lo estoy tocando Oye ¿Sabes que están haciendo Una encuesta de Twitter De Monster Legend Que Pandal será el legendario? Si, si De hecho he comentado En esa encuesta Tú no has visto Uno de mis comentarios ¿Verdad? Por favor ve a Twitter Y lee los comentarios Porque ahora mismo Tiene más me gusta Mi comentario Super mega especial Que la encuesta De Pandal Aunque sí que la cuenta De Pandal Tiene un montón de votos Pero mi propuesta Yo creo que es mejor Que la que han puesto De Pandal Han puesto Que si queremos Que Pandal sea legendario Y yo he puesto Que mejor Bueno y que también Mejor dicho Pongan a Lord Lord Five South Legendario Like Si quieres a Lord Five South Legendario Y sí Lo he visto Lo he visto Lo he visto Esta mañana que lo pusieron No sé si es que tendrán Pensado Cambiarlo a legendario Que creo que pegaría Pero Lo primero que se me vino A la mente Lo que pasa es que ya No pregunté por los comentarios Ni nada Pero Y White Pandal White Pandal realmente Es Pandal legendario ¿Qué pasa con White Pandal? De repente Nadie le quiere Nadie se cuela de él Es que también Es un legendario malo Que creo que eso influye Para que La gente Ni haya pensado en él Pero es lo primero Que pensé yo Cuando vi Pandal legendario A ver si puedo aquí Esquivarle Tengo poco ki Pero bueno Casi la vio Porque he perdido tiempo Haciendo ahí Un par de tonterías Este es el personaje Que está a nivel 1000 Este es el que tengo Que intentar reventarse Como sea Pero bueno Va a estar complicado Si, si Tú pegas altitos Para que me recargue el Kim Mira lo ha hecho bien Ahí lo ha hecho bien Madre mía Ostias Kamekamea Bimbang Fum fan fum Yo que sé Que lo ha hecho Me he quedado aquí Tocansado Madre mía Ese era el Bimbang Ni que estuviera peleando Contra Gogeta Ese era el Kamekamea Con teletransporte instantáneo Algo así que se llama ese ataque Lo que pasa es que me he inventado Me he inventado el nombre Aquí te voy a comer Te vas a comer tú Un Kamekamea Haría el Raging Rush este Pero me lo voy a guardar Para el personaje de nivel 1000 Creo que va a ser mucho mejor Ostias Aquí me va a hacer el otro Y no me ha dado tiempo a esquivarlo La ha hecho bien La ha hecho bien La ha tirado un buen momento Los pandas que estén En los hábitats de planta ¿Qué pasa? Es que yo no creo Que pongan a pandas legendarios Así tal cual Como venga Un cambio de balanceo Pandas legendarios Porque mira ¿Qué pasa con los pandas Que están en los hábitats legendarios Y los de magia? ¿Qué pasa con el que lo tiene el 120? De repente tendría un legendario el 130 O sea Hay demasiadas cosas Que no encajan ¿Sabéis? Entonces yo no creo que No sé Lo habrán puesto en plan Como encuesta Pero a mí me parecería raro Vale Voy a aprovechar que Ha hecho El teletransporte Diré teletransporte Pero creo que este personaje Tiene algo especial Porque ya ha hecho Un Kamekamea Teletransportándose Y ese cambio Ha sido un poco raro Ostia ¿En serio? Hemos perdido Willy Hemos perdido Acabo de ganarme la partida Cogiendo la misma carta que yo Pues GG Bueno lo he intentado Pandal legendario Yo lo veo Yo creo que pegaría legendario Pero es que es lo que pasa Que ya es un poco raro Hacer el cambio ¿No? Si el inmigro legendario ¿Por qué pandal no? No Yo veo el cambio Que han puesto Por los comentarios de Twitter Que es que Pandal debería de pasar a legendario Y inmigro debería de pasar a warmaster Que quiten a la talasa esta Que va a entrar Y que metan a inmigro a warmaster Le ponéis un par de habilidades tochas De categoría 4 Y tenéis el perfecto warmaster de agua Dio ¿Para qué quieres a la madre de Tetis? Cuando tienes una pedazo de tortuga Con el pelo afro MIGBO Tengo solo un hábitat legendario ¿Lo uso para Lota o Carlo Cambino? Mejor Carlo Cambino Lota es apareable Yo veo eso de inmigro ¿Ve? Aquí me apoya Apoya en la idea de inmigro a warmaster Y le ponéis de mascota Un voltaic con alas Pequeñito en plan Hada madrina ¿Crees que en los siguientes meses Salga la mamorra de células Nemesis? Porque Pues solo me faltan 20 células Para Samuel 30 para Chinon Y el resto Yo creo que de momento nada O sea, de momento no han comunicado nada Y creo que va a tardar De hecho Yo creo que social Pues lo que le pasa Es que no quiere que subamos Los Nemesis de forma gratuita Yo creo que es eso Porque mira Ni sacan la mamorra Nemesis Que antes sacaban Y tú tienes 30 para Chinon Pero a mí me faltan 5 Tío Me faltan 5 células Para crear a Chinon Y no puedo ni siquiera Porque no llego a las 80 O sea, tengo 75 5 para tener 80 Y gastar elementales Y tener a Chinon Y me faltan Igual con Jum Súper pocas Y no sacan Vaya tela con esto Eso tiene el point Rox Saca la mamorra Nemesis Tío Mete prisa ahí Para que la saquen No, pero yo creo que es eso Porque ni sacan eso Ni sacan tampoco Fraternidades de Elementiums Que eso es lo que usaba la gente Para subir Nemesis Entonces Ni puedo crear Nemesis Porque no sacan las mazmorras Ni puedo subirlos de rango Porque no sacan las fraternidades De Elementiums Entonces yo creo que lo que quieren Es que compremos cofre o algo Es lo único que me queda pensar Así que yo que sé Tocará esperar Porque ya digo Llevamos 4 fraternidades seguidas Que son de fichas Y las mazmorras de Nemesis Igual no salen Pero bueno De hecho la última vez que salieron Dijeron No me acuerdo por donde Que iban a tardar en salir Y si ya directamente Ellos dicen Que van a tardar en salir Es que van a tardar bastante Like para un Prisoner Warmaster Madre mía Prisoner Prisoner lo que le tienen que meter Es un buffo Que más que un legendario Parece un épico Como unos pocos más de legendarios Que hay por ahí En fin Ezequiel Supongo que está así Estaba por ahí Ezequiel Que te acabo de ver en el chat Por favor Respóndeme una cosa Ahora mismo en el Exchange Shop Este de aquí Que se gasta en Rare Medal Dime que es lo que tengo que comprar Porque tengo por aquí Para comprarme unos pocos De Ticket Maestro Que creo que es lo más rentable Pero también tengo por aquí Para comprar Z-Power Del Goku este de la Genkidama Que me puedo comprar unos pocos Para hacerle una subida Este ya lo tengo El Goku este Pero le puedo hacer una subida Que me compro Dímelo Tengo 1500 puntos de esto Que metan trascendencia A los épicos Para que suban A legendario Algo así podría estar guapo Algo O sea tú dices Es que no sé Lo que es trascendencia Supongo que una especie De evolución Trascendencia Algo de otro juego El sentido más inmediato Y general de trascendencia Se refiere a una metáfora espacial Transcender significa Pasar de un ámbito a otro Atravesando el límite Que los separa Bueno así como una especie De evolución No sé si algún juego Tiene eso Por lo que ha dicho Z-Never Pero algo de eso Estaría guapo Y que algún épico Pase a legendario Y ahí digamos Que estaría justificado El cambio Porque un cambio De pasar a panda El legendario Sí porque así Por la cara Yo eso no lo veo Pero una especie De evolución Sí estaría guapo Y los legendarios Que pasen a Warmaster O a Nemesis O simplemente Que pasen a algo Que sea nivel Nemesis O algo así Para que puedas tener Algo contra esos Malditos Faraday Warzak y todo eso Tickets Cómprate los primeros 10 Vale Tickets me compro Los primeros 10 Sí porque además Estos 10 Me puedo comprar solamente 10 de máximo Y luego los siguientes Son más caros Yo es lo que tenía Pensado hacer Ahora hay más Que me puedo comprar A 200 puntos Pero yo creo que Eso no merece la pena Así que nada Vamos a hacer un Summon Adventure ¿Dónde era esto? Bueno voy a ir a las misiones Y voy a reclamar las misiones antes Que me ponen nervioso Ver el número 2 o 7 ¿Cómo se llamaría mejor? Transcendencia O Limit Breaker Limit Breaker Creo que queda más guapo Limit Breaker De hecho es como se llama Aquí en el Dragon Ball ¿No? Cuando la carta evoluciona Cómprate Espera que Fíjate si abajo Puedes comprar souls De 3 estrellas Ah creo que no Bueno bien mira Bueno ya me he gastado De todas formas Unos poco de punto Pero bueno Si los souls De 3 estrellas Me vienen bien Porque algunas cartas Ya no las puedo subir Bien de nivel Vamos a ver Bueno shop no era Espera que me tengo que meter Otra vez en PvP Lo miro Lo miro De todas formas Tengo un montón de misiones Que hacer Ezequiel O sea que no te preocupes Que puedo conseguir Puntos de eso rápido En cuanto que hago Un par de PvP Consigo A mi me gustaría Que Lord Firestore Tenga el ultra instinto Ahora tengo una evolución De Lord Firestore Yo lo veo Y que pase Y que pase a legendario Lord Firestore Se merece ser legendario Y Lord Lord Fire Lion También Eh a ver Exchange shop Yo uso a Tefra Y luego a Darmis Como se escriba Tefra que tiene La va pegajosa Sería buen combo Si es así Con Darmis Para que luego pegue Un grupal de fuego Eh De tres estrellas Tengo esto Super Soul Es lo que Bueno me has dicho Super Soul quizás De dos estrellas Hay aquí De tres estrellas Si que hay Puedo comprar cinco Super Soul De tres estrellas Blue Purple Si está de todos los colores Y Adventure Slotky También por aquí Porque me está diciendo Solo de tres estrellas Pero me está diciendo Las supers Porque las Rising Soul Son fáciles de conseguir De hecho se farmean Bastante bien En los niveles Estos que están poniendo De colores cada día Ahora la review De Panda El otro legendario Ya está hecha La de White Panda Busca Bueno y si no hay Un reto Hay seguro Me acuerdo de haberlo Utilizado en reto No me acuerdo si hay review Si no hay La puedo hacer Pero mientras haya reto Eso es más o menos Como una review Pero no me centro Tanto en White Panda Sino que me centro En general en los monstruos Meco en vez de Transcendencia Sería Evolución En Sueño Como el juego Que recomendé Evolución en Sueño Como el juego Que recomendé Es que no me acuerdo Que juego era el que me recomendaste Jorge ¿Quién es mejor Para un pollo? Omega God Badamama O Demon Darkzul Darkzetagul Tienes que haber escrito Darkzetagul Tal cual escrito A ver Hasta él Yo diría No me acuerdo Mírate mi ranking De apareables Porque están los dos Ahí ordenados Y ya no me acuerdo Exactamente De las estadísticas De cada uno Yo uso los dos Yo los dos Los tengo al 130 Y son útiles No meten mucho Pero sobre todo Daño individual Tienen bastante Suficiente Le metes una espada De diamante Y lo tienes al 130 Y metes 18 de los minutos Para el directo Excitante Es verdad Son y 42 Pues en breve Vamos a ir dejando El Dragon Ball Que voy a hacerme Algo de comer Vuelvo Y vemos El Nintendo Cuando sean Menos 5 Así Yo creo que No sé si será suficiente Voy a irme ahí atrás A hacer algo de comida Rápido Seguramente un Ya te como de esto Que se hace rápido Y Unas pipas Que tengo ahí Suficiente ¿A mí como te parece bien Poner un rol De Sans Que se te Que sepa Que sea pasándose Al Sans Que te pasé ayer Sí me parece bien No va a conseguir A nadie ese rol Pero bueno Si quieres hacerlo Hazlo Es bastante difícil Si alguien lo graba La cosa es que Como se demuestra Que se le ha pasado A esa persona Y no simplemente Ha cogido un video De internet Es un poco Yo es que soy muy desconfiado Si luego hago un múltiple De 30.000 Con Darmis Ah dice con el combo De Tefra Está bastante bien 30.000 A nivel de 100 Lo cargas casi de un golpe Para mí que es un panda Lo legendario Mejor Bonibar O Kaori Porque ya hay un panda Lo legendario O sea Ah perdón Para mí que Más que un panda Mejor Bonibar O Kaori Sí O Pichus También Fulgen Bueno son los que uso yo Nautilus También es bastante bueno Hay épicos Que son bastante buenos Nada pero lo de pasar A legendario Supongo que Tiene más sentido En algo que sea Más característico Del juego Panda es súper característico Es como el protagonista Solo puedes comprar 5 de cada Y luego desaparecen De la tienda Ah que son 5 De por vida Yo creía que eran 5 Cada día O algo así Pues me voy a comprar Unas pocas Por ejemplo Azules me quiero comprar Bueno más que azules Creo que me voy a comprar Rojas Para subir a el Goku Este que tengo Y Luego a ver Que más Luego tengo El Taopai Pai Pero el Taopai Puede esperar El Piccolo Que es verde Me voy a comprar Estos no Perdón Estos son de unas estrellas Me voy a comprar Estos de aquí Ya me puedo comprar 4 Y con eso creo que subo Al Piccolo Y a Y al Goku Creo eh No lo sé Lo voy a intentar subir A ver si sale Sería Bueno antes vamos a ir a darle a Summon Y a ver que me toca también por aquí A ver En Summon tenemos Legendary Legends Rising Ultra Space Time Que este no me llama mucho la atención Este de aquí tampoco Realmente En el momento Que más que no me voy a gastar Voy a abrir simplemente Un por 10 de esto Del Master Pack Y a ver que es lo que me toca Con estos tickets Tempest o Baruna Ambos me parecen regulares Supongo que Baruna O sea perdón Tempest lo elegiría antes Por el tema de que En elemento Eléctrico No hay tanto control Y Tempest te sirve Tiene un grupo al de noqueo Pero ambos me parecen Regulares Así que bueno De momento Goku se transforma En Super Saiyan En la animación Esto va medianamente bien Oye oye Le está pegando una buena paliza a Freezer Que esto esté patrocinado por Brazer Es buena Es buena opción Es buena Uy que no me sale la palabra Es buena señal Hostia Aquí viene Sparking garantizado Hemos derrotado a Freezer Eso tiene que ser Sparking creo yo Y de hecho a la primera Madre mía Super Saiyan Goku A la primera Y esta es nueva Esta no la tengo Me pone nueva Este no es el Goku que yo tenía Super Saiyan Goku Madre mía chavales Sparking a la primera De los 10 Ahora a ver si me sale otro Sparking Ahora veremos exactamente Cual es esta carta Pero me pone nueva Yo pensaba que era el Goku Que ya tengo Pero parece que no Hostia otra Otro Sparking Capitán Ginju Madre mía El poder del directo Que me está dando suerte El poder del directo Joder Sparking Capitán Ginju Que tipo de magia negra es Me sale Lo Camino En Mother Legend Después de 3 giros Me sale aquí Dos Sparkings seguidas Me cago en todo Ya como me salga otra Ya tiene que salir solamente Kirilines Tienshan Y Saibamans Porque ya si me sale otra Sparking Mejor me escondo debajo de la cama Aquí viene un extreme Tiene pinta Ojo Extreme que no tenía Freezer Tercera forma Buena carta también Piccolo De Hero Yancha Ahora toca Kiriline Ah no mira Androide ahí También una carta de estas Regulera Ah mira Caba Esta es solamente Hero Pero mira El dibujo mola bastante Y es nueva No la tenía Así que me alegra Haber conseguido esta Tenemos otro Piccolo Madre mía Otro Piccolo Hay aquí Piccolo Fused with Nail De nuevo Pero en este caso es extreme Tengo ya un Piccolo Ahí para dar y regalar Hay 800 tipos de Piccolo Y pues nada Buen opening Ha tocado aquí Un buen opening De los tickets estos Y Limit Break También conseguimos por aquí Y aquí tenemos el Limit Break Lo que me estábamos hablando antes Para evolucionar Épicos a legendarios Es el que pierde vida En la batalla Ah Dice Ese Goku Es el herido Es el que te pasé yo hace meses Y pierde vida en la batalla Pues parece interesante Ese Goku Y el dibujo mola Como siempre Vamos Todos los dibujos de este juego Molan un montón Saluda a tu manager Miguel es una orden Hombre Carlos Un saludo Nos vemos dentro de 5 días No sé Bueno Dentro de 5 días Es el día de presentación No sé si estarás por allí Supongo que sí Ah bueno Espérate claro Tú estás otra vez en primero Porque te cambias de curso No sé si Que he leído el email Y el lunes Tengo 8 días de presentación Con los de segundo No sé si nos vemos por allí Pero en cualquier caso Avísame Y voy a saludarte Manager Le voy a poner a Carlos Cambino Evil Dog Me costó 24.000 Ficha Buen nombre entonces Evil Dog Un poquito malvado Sí que ha sido Pues nada A ver Pues ha salido yo creo que Bastante bien el Summon Le voy a echar un pantallazo Por si luego lo pongo en Twitter Aquí Super Mega Summon Y mismo teniendo suerte Por primera vez Que tiemble la tierra ¿Mismo me recomiendas el juego? ¿Cuál? ¿Este? Yo que sé Si te gusta Si lo estás viendo Si te gusta Y te apetece jugarlo Descárgalo Que no te gusta Pues lo desinstalas No sé Te lo recomiendo Yo sí Yo lo estoy jugando Y me gusta Así que te lo recomiendo Pero para gustos colores A lo mejor te lo instalas Y dices Pues vaya mierda Y te aburres Y pues nada Ya para terminar Voy a hacer aquí Un single Summon O no lo hago Bueno voy a esperar A ver que me diga Ezequiel ¿Hay más probabilidad De conseguir Sparking Si hago los Summon De 10 en 10? Lo digo por guardar Ese ticket A cuando tenga Otros 9 ¿Lota es rentable? Es apareable Si no vas a gastar gemas Si es rentable Cuidado con la pregunta No te gastes gemas en Lota Para conseguirlo Ni nada Ahora si lo que quieres Es conseguirlo Por hacer una combinación Sí Es rentable Porque tienes un soporte Medianamente decente Si quieres un monstruo Mejor que Lota Pues Superdante Lo recomiendo antes Quizás Terilops Creo que era otro Que también Ni Daria Hay unos pocos Que te recomendaría Antes que Lota Pero Lota no es mala idea Creo que lo metí En mi top 10 Mírate de todas formas Si lo que quieres saber Cual de los apareables Mejor Mírate el top 10 apareables Que tengo por ahí Yo creo que es lo mejor Ese Goku está tocho Pero para PvP No sirve mucho No Es la misma probabilidad Vale Pues es la misma probabilidad Vamos a hacer un summon más Y ya con esto Terminamos casi el directo Porque en breve Empieza el directo de Nintendo Y quiero tener la comida preparada Y todo Así que Single summon por aquí Bueno de hecho Lo que voy a hacer Es que voy a ir a prepararme la comida Y mientras se calienta el agua Y esto Vuelvo Así no me voy mucho tiempo Lota que es Superdante Si Lota Bueno es Lord of the Atlantic Por si alguno no reconoce el nombre Y si Es support Tiene daño doble más precisión Todos los turnos de más Creo que tenía 0 turnos de cooldown Y luego Que más tenía No me acuerdo Porque siempre uso su ataque Bueno tiene también potencia de daño Creo que a todo el equipo Con Chirimiri Y aquí tiene pinta Que me va a salir un Krilin Goku no se ha transformado Super Saiyan Me ha derrotado el Freezer En la animación No me ha salido un Krilin Pero me ha salido otro calvo Caco Pues nada Esta ya la tenía La desbloqueé el otro día Aquí no hemos tenido mucha suerte Pero bueno Le hacemos un limit breaker aquí Pequeñito Entro el martes Igual que Juan Si yo entro el martes también El lunes lo que hay Es un A las 10 y media De lo que está allí Seguramente para una charlita Y para casa Iré supongo Total Estoy a dos minutos aquí Estoy a dos minutos andando Carlos Increíble Con tu suerte de hoy Abre un cofre de reliquia de oro Te tocará el Calle de Atlantis Pues es tentador Porque las ofertas están de Pero no no O sea Acabo de tener Mucha suerte En varios juegos La suerte creo que la he gastado No es mi día de suerte O sea Simplemente he tenido suerte En un par de cosas puntuales Y ya no debería de jugarme Nada a la suerte Acabamos de gastar Toda la buena suerte Que tenía ahorrada Durante estos años Ha review de Toy Master Toy Master no la tengo hecha tampoco De hecho creo que Toy Master Si no lo tengo hecha Es porque no lo tengo Porque Toy Master salió hace poco En la tienda de equipo Y iba Iba a hacerla Si no la hice Es porque no lo terminé de comprar Y pues nada Dicho esto Un momentito Porque voy a ir preparando La cena Ya digo Lo que tengo que Empezar a calentar el agua No creo que tarde mucho En calentarse Coño que el tipo todo No creo que tarde mucho En calentarse Porque la vitrocerámica Esta que hay aquí Va un poco más Y ahora de la cocina Cada día no entiendo Así que ahora mismo Os pondría Os pondría unos anuncios Pero todavía no puedo No creo que tarde mucho No creo que tarde mucho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A lo mejor cuando he encendido la luz allí, se ha visto, pero se ve ahí como un agujero negro, parece que estoy entrando en otro universo, ¿qué hora es? Y 54, vale, voy a quitar ya esto, voy a quitar ya la capturadora y vamos a ir preparando un poco las cosas para el Nintendo Direct, mientras se va haciendo mi segunda cena. Esto lo voy a poner por aquí, bueno, estaba pensando en poner el chat en el iPad, pero en verdad, todavía está en el PC, puedo poner dos ventanas. Para el tema de Nintendo Direct seguramente lo voy a hacer, a ver cómo lo hago. ¿Qué pasa? 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 Vale, el canal oficial de Nintendo. Creo que está en inglés, no sé si hay un canal de Nintendo en español, puede ver. Vamos, hay un montón de gente aquí. 40.000 personas esperando en el canal de Nintendo. Bueno, lo vamos a ver en inglés y da igual. Lo que sí que voy a hacer es abrir dos ventanas. Ay, perfecto, ya os leo yo también a vosotros. ¿Puedo quitar el chat de alguna forma? Ah, mira, sí. Perfecto. Tú, 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 tú. Luego subo un vídeo 37 minutos del final de Undertale. Tranquilo. Pero el final de Undertale... ¿Me vas a hacer spoilers? Ese vídeo no me lo puedo ver. Exijo un vídeo que pueda ver. A ver cómo hago esto. Vamos a cambiar esto a IRL. Voy a poner la cámara más pequeña. Tampoco hace falta que esté yo aquí a tope. Y ahora añadimos... Capturar ventana. Google Chrome. Bueno... Sí, esto puede servir. Lo voy a hacer a chapuza, pero bueno. Un poco a la chapuza, pero sirve. Creo que vais a ver. O sea, la calidad a lo mejor es una mierda. De hecho, cada vez que se me pare el directo, como ahora, se os va a parar a vosotros también. Pero bueno, no importa. No pasa nada. Espero que no se vea cortado. Un poquito cortado sí que se ve, pero bueno. Perfecto, hombre. Está perfecto. Esto si lo pongo debajo... Mejor. Vale, listo. El chat lo voy a dejar ahí en grande de momento. Lo voy a poner más pequeño esto. Urururu. El chat lo quito ahora, eh. No os preocupéis. Pero mientras, por si queréis leeros... Hago ahí. Madre mía. Maravilloso. Y voy a ver que... A ver si está ya el agua hirviendo. Ahí ya está todo más o menos justo. Ok. Es starting in the middle, porque vamos sexo... Buenas tardes, mi amor. Ya随 para mí. Pu świằng que sea fuerte aquенchia, El agua hirviendo por una gara y el parlo. O Gracias. 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 Bueno, mira. Me encanta cómo he tirado media olla de agua caliente fuera. Menos mal que he puesto en el fregadero el yate como este. Porque le iba a poner la encimera, pero después lo he visto, digo. He leído el futuro, he visto haki de observación y he dicho. Y mismo seguro que vas a tirar media olla al suelo a la encimera. Mejor ponlo en algún sitio que no pueda salir ardiendo. Ha sido inteligente. ¿En Nintendo España que no nos enteramos? Me cago en todo. Me vais a hacer cambiar ahora de... A ver. Un momento. Nintendo España. Pero en Nintendo España no hay aquí nada. Nintendo Direct. Y búscalo. O sea, pongo aquí... Nintendo Direct. Esto es Nintendo. Este es un tío por ahí. Es que hay un montón de gente que no son oficiales, tío. ¿Cuál de...? En YouTube tengo que buscarlo. Madre mía, ¿en serio? Pásame la URL y ya está, Francis. Pásame la URL. Esto va a empezar ya. Me cago en todo que empieza. Lo ponemos en inglés. Si me pasáis la URL... Ahí está. Si me pasáis la URL... Lo pongo en español. Voy a poner los cascos para que no se puche doble. Da igual, yo traduzco. No pasa nada. Relajad las fetas. ¡Luigi! ¿Ve? Este es Luigi. Se entiende en inglés perfectamente. Ha dicho... Así aprendéis inglés. No me da la que voy a deslíar para deslíar los cascos. Luigi Mansion 3. Primer juego. Working title. 2019. Para el año que viene. Vale. Primer juego es Luigi Mansion. Un chino. Ohio Kosaima. Ha dicho... Hola, ¿qué tal? Me llamo China Takayashi. Estos días vamos a hacer el Nintendo Direct. Como ya habéis visto... Vale. La siguiente aventura de Luigi Mansion no sé qué está en desarrollo para Nintendo Switch. Joder, es que hay tres, tío. Uno hablando en chino, otro en inglés y yo en español. Vale, ya me la pasa por ahí. Vale, vale. Lo cambio... Ojo, que lo cambio el español. The Pink Puff es un juego de Kirby. ¡Oh! Vale. Bueno, de hecho. Vale, si lo pongo así... Que es que ahora tengo que poner la plantilla esta para que se ve bien. Vamos, esto lo que tiene es un subtítulo en... Vale, quito el chat. Va con retraso, ¿eh? El de España. Pero bueno, así no nos perdemos nada. A ver que yo coge esto. No lo pongo en pantalla completa porque... Voy a perder calidad. O sea, voy a... No puedo ver el chat vuestro. Yo no sé si esto hay una forma más bonita de hacerlo, pero bueno. Solucionado. Subtítulo en español, se ve perfecto. Me voy a poner arriba, no vaya a ser que... Abajo... Tapen los subtítulos. Kirby y el reino de los hilos. Se han copiado el Yoshi, tío. Que es lo siguiente, que me quiero ir a por la comida. ¡Oh! Ah, pero es para la 3DS, tío. Es para la 3DS. Me gusta mucho ese juego, pero para la 3DS me importa 3 pimiento. Tengo que ir a la historia de Bowser dentro de la historia. Hay otro lado a cada historia, incluso esta. Ahora puedes ir a la jornada de Bowser Jr. también. En su nueva aventura, Bowser Jr. se trata de encontrar su propio remedio para los lorbs. Pero gracias a su su propia silencio, se acaba de causar más problemas que se cura. Mejor agarrar algunos alias y construir tu propio ejército. Crear sus propias formaciones, apoyar a los alias con un arsenal de movimientos, y conquistar el caos en cada batalla de acción. ¿Seguen echando eso? Sí. ¿Es Bowser Jr. destinado a un reino de gloria como el Papa? Que en el juego se sepa Luigi y está guapo, pero para la 3DS no me interesa demasiado. ¿Han dicho algo de que sepa Switch? No, ¿no? ¿Es un Ghost con Luigi y un segundo jugador? En el momento en que estás esperando el nuevo juego en Nintendo Switch, no te olvides que el original Luigi Mansion está llegando a Nintendo 3DS. Ese vibe comedicamente spooky que los fans recuerdan es intacto. Incluso cuando estás jugando el nuevo 2-player-mode haciendo su debut en la versión Nintendo 3DS. Si tú y otro jugador each own el juego, uno de vosotros puede jugar como este even greener guy cuando exploras la mansion juntos. Yo no he jugado a un Luigi Mansion en mi vida. No sé cómo será. Estoy ardiendo, tío. En el lab de profesor E.G.A.D. puedes seleccionar figuras de amiibo para resultados sorprendentes, como revelar los buzos hidden o curar a Luigi cuando se habla con Toad. Cada de las cuatro amiibo compatibles tiene un efecto diferente. Luigi Mansion va a caer a Nintendo 3DS en octubre 19. Yo-kai Watch Blasters está en el momento con más contenido que viene después. Si tu alergia es con el Red o el One-Dog Squad, Yo-kai Watch Blasters va a dejar que te acompañe con amigos y no tengo ni idea. Es como un Pokémon más moderno, puedo decir. Va también de monstruos y de cosas. Va a descapturar bichos. Dame unos fideos. No puedo dártelos, tío, a través de Internet. Pero me estoy quemando entero. Hombre, menos mal. Todo lo que hay aquí es ya Nintendo Switch. Si la Nintendo 3DS está muerta. Oh, sí. Nintendo Switch o Otokostakimasu. Perfecto. Ahora vienen los juegos de verdad. Splatoon 2. Nueva actualización. Splatoon 2. Probe la beta y no es mal juego pero no me gastaría dinero por él. Por lo menos de momento que soy pobre. Por cierto, se me ha olvidado cambiar el título y tal del directo en un actualizado pero ya da igual porque vais a ver si me pongo a hacer eso os voy a quitar el vídeo. Mejor ya dejámoslo como está eso y punto. ¿Cómo que no acércalos al micro? ¿Que no acerque el micro? ¿Vas a escuchar los videos? Yo espero que no se pasen dos horas con el Imabro como la última vez. Sí, parece parece un opening de anime. Está guapo los videos estos de Splatoon. Lo que pasa que luego lo jugué y lo que está guapo de Splatoon es jugar en online un buen tiempo. Yo soy más de jugar un juego me lo paso y lo abandono. Prefiero, ya que me voy a comprar un juego de Nintendo Switch pasármelo entero y no decir me he quedado con ganas de jugarlo más. Es un poco raro lo que estoy diciendo pero para juegos de Switch prefiero jugarlo, pasármelo y a por otra cosa. Que después tengo todos los juegos a medias. El Dragon Ball FighterZ al final no me lo pillé por eso mismo. Tiraba mucho de online y no tengo ganas de estar todos los días jugando online. Megaman lo quiero jugar es otro juego que nunca he jugado y este era una buena excusa para jugarlo. No sé si me lo pillaré. Ya ha vuelto que ha pasado pues te has perdido Splatoon 2 y juegos de la 3DS poco más. A partir de ahora son juegos de la Switch ya que link. Y no cambio lo del título y la IRL porque os quito el directo si hago eso porque estoy grabando la pantalla. 2 de octubre. Ah, vemos que la tuita. Pues lo probaré. versión 2 a ver qué es lo que trae. Este juego es más de lo mismo. No me lo compré porque también creo que tira mucho de online. Y al final me pasa como con el Mario Kart que me lo compré y casi ni lo utilizo. Bueno, creo que lo puedo cambiar lo del IRL esto en verdad sin quitarlo porque tengo dos ventanas. hasta el próximo de junio. Sí. No, no he jugado nunca a Mega Man. Ya me imagino que es un juegazo. Mucha gente le gusta, pero nunca me ha dado... Hay juegos así que nunca he jugado. Eso tampoco lo he jugado. Tan viejo no soy. Esto cuando era pequeño estaban en las típicas máquinas de bares, pero nunca me dejaban a mí poder jugarlo. Había que meter moneditas y... Me dejó jugar alguna partida, morí pronto y dijo ya está niño, que te gastas el sueldo aquí. Mira, esto parece... El que le guste estos juegos, yo creo que va a estar guapo. Ahora se han puesto modo en línea y tal. Mira, se lo están currando. Creía que iba a ser simplemente un port. 18 de septiembre en digital solamente. Super Mario Bros. U. Deluxe. Vamos, básicamente el juego de la Wii, pero con los DLC o algo así, ¿no? Esto es como con el Mario Kart Deluxe. Yo no lo jugué en la Wii U, así que a lo mejor me lo compro. También me compré el Mario Kart Deluxe y era un... Un remaster. ¿Pichette? ¿Esto qué son? Cosas nuevas que no estamos aquí como. ¿No jugar de la Wii U? 164 niveles, chaval. Un Joy-Con por jugador. Yo podría jugar con tres personas. Tengo dos Joy-Con y un mando pro. 11 de enero. Hostia, pues todavía queda. No tiene mala pinta. No han cogido un port y ya están metidos cosillas nuevas, pero bueno, habrá que ver el precio. Rueda que te ruedas con Nintendo Switch. ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto, tío? Y ese personaje no lo he visto en mi vida. ¿Esto es de Mario? No, 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 no. Katamari de Masi. No, no es de Mario. Que hay un Mario ahí abajo a la derecha, pero es del canal de YouTube. ¿Qué es esto? No sé qué es Katamari. Pero coge basura y la junta y rueda. Katamari de Masi Reroll va a lanzar en el winter 2018. Sigamos con más novedades. ¡Oh! Servicio online. A ver cuánto nos quieren cobrar. La fecha de lanzamiento ya es definitiva. Creo que dentro de poco. Pero van a dar una semana gratis. 19 de septiembre. Ahí está. Dentro de cinco días. Hay que pagar por jugar online. Maravillosa noticia para mi cartel. ¿Oye estoy en español? Coño, cómo me meten el anuncio en español y todo lo demás. Subtitulado. Claro, porque eso es algo que hasta ahora no tenía, ¿verdad? Porque no podía jugar en línea porque no pago yo mi internet. Claro que sí, es algo especial de la suscripción. Porque Nintendo me paga el internet. Me cago en la madre que los parió. Busca tus favoritos y pásalo en grande jugando en línea. A ver si dicen una ventaja que de verdad sea una ventaja porque en línea no. Al revés, cabrones. Me estáis restringiendo de jugar en línea si no pago. Esto sí es... Una ventaja, vale. Puedo jugar gratis con emuladores pero bueno, lo tendría en la Nintendo Switch en una consola que está guay. y a disfrutar se ha dicho. No está mal. Además, los títulos de NES son compatibles con el juego en línea. Oh, mira. En un modo fantástico de redescubrirlos. Me ha parecido eso bueno. Mira, juegos antiguos con el añadido de que se puede jugar en línea. No está mal. Luigi sabe de sobra que por muy cuidadoso que sea uno pueden ocurrir... Tío, Luigi. A tomar por culo los datos. A nadie le gusta perder sus datos de guardado por accidente. Pero no te preocupes. Tío, parece un anuncio de la teletienda. Vaya voz han puesto. Los datos se almacenan automáticamente en la nube. Me hubieran puesto a mí de narrador. Sí, aunque tengas algún problema con la consola, tus datos estarán a salvo. Nintendo Switch Online también cuenta con una aplicación para el móvil. ¿Y esto? Esta incluye un chat de voz para hablar con tus amigos en ciertos juegos. Un chat de voz, madre mía. Porque para qué usar Discord o Skype. Bueno. Podría ser útil. A lo mejor lo puedo... Digo, pues no está mal el chat de voz, pero bueno. De momento... De momento no es nada que me sorprenda. Ofertas exclusivas. Esto está bien. Madre mía. Lo anunciaremos próximamente. Ah, pero... Próximamente. Maravilloso. Esto hay que pagarlo dentro de cinco días, pero la quinta ventaja, que es de las pocas que de verdad es una ventaja, lo veremos próximamente. Dios, chaval, hombre. Por lo menos no es muy caro, ¿eh? Cuatro euros. Hasta ocho personas. Bueno, ¿qué tal si en Discord compartimos una cuenta de esta entre ocho familiares? Un mando de aranes. Un mando de aranes. Para Nintendo tenemos Switch Online. Pero sirve para jugar a otros juegos, supongo, ¿no? No, creo que no sirve para jugar normal porque no tienen... O sea, si tú lo pones así no coincide como con los botones del mando. Un poco raro eso. Yo creo que simplemente un mando... A ver, a ver, tú, lo pones súper caro y eso no creo que me lo compre. Para jugar los juegos de NES está bien, pero para lo demás... ¡Hombre, Pokémon! Señores, Pokémon Let's Go. Más novedades. Venga, a ver. Estaba ya esperando este momento. Oh, un árbol. Se puede cortar. Madre mía. Técnica secreta para superarlos. Corte. Madre mía. Hostia, tío. Habilidad súper secreta. Corte. ¿Pero quién lo iba a decir? ¡Surf! Madre mía, pero nunca hemos hecho surf. Bueno, básicamente he metido las MO de toda la vida en dos Pokémon principales para que no tenga que estar cargando con MO. Cambiar el peinado. 16 de noviembre. Queda poquito. Un mes. ¿No? Ah, perdón. Un mes, no dos. No está mal, pero vamos. Ya tengo una Switch. Ese pack va a vender mucho. Además sale cerca de Navidad. ¿Y ya está? ¿Y nada más? ¿Y esto qué es ahora? Diablo 3, madre mía. No me gusta el Diablo 3. Vale, decepción, ¿no? Yo pensaba algo más, tío, del Pokémon. Sí conviene gastar gemas en el evento de cruzar legendario. Si es para una reliquia de diamante. Depende de cuántas te gastes, ¿eh? No te vayas a gastar 3.300. A mí es que no me interesa Diablo 3. Supongo que al que le guste Diablo 3, magnífico para la Switch, es portátil. Diablo 3 para PC, ¿no? Diablo. Nintendo Switch en el 2 de novembro. Mario Party, este también es buen juego. Ya ha adaptado la serie de Mario Party con nuevos tipos de gameplay en Nintendo Switch. Abalece el control de Joy-Con y obtenga tu cuerpo en la escena. O caiga en la serie primer modo 4-player co-op, River Survival. Pero no has ¡Madre mía! ¡Qué mecánicas, ¿no? Nada más que te hacen falta 600 dólares para comprar dos Nintendo Switch. Este juego me lo compraré seguramente. Estoy salpicando, tío. Ya te como de esto por dos lados. Me da un todo. 5 de octubre. Dentro de poco, ¿verdad? La historia está diseñada en una pequeña ciudad. Segur la protección de un gran castillo, el settlement disfrutó de la paz. Es decir, hasta la subvención de monstruos. De hecho, la toda historia se encuentra en este único ciudad. Se toma armas contra invadir a monstruos y se selecciona estratégicamente de una variedad de comandos de batalla. Cuando la situación se llama por eso, enliste la ayuda de los vecinos villagueros para desmontar a los enemigos poderosos. ¿Qué secreto arregla el villaguer? Puede estar interesante. Todavía queda tiempo. Podría estar interesante el juego. No me ha parecido malo del todo, pero los gráficos no me gustan mucho. Y este juego tampoco me interesa. No sé ni de qué va. De construir, ¿no? El juego anterior yo opino lo mismo que Pical, que dice por aquí RPG por turno, con monstruos me gusta. A mí también me gusta eso, pero los gráficos no me han terminado de convencer mucho. El estilo que tiene. Este juego a mí no me termina de convencer. No sé, hay gente que le gusta, pero bueno. Voy a poner esto así. Un poco menos. Ha dicho que sale después de esta presentación, ¿no? Daemon Ex Machina. A ver si sacan algo, tío, del Smash, ¿eh? Yo creo que lo van a dejar para el final, el Smash. Tiene pinta de que es lo último. El Mopa Smite, sí, lo conozco. No lo juego, pero lo conozco. No sé cuál es. Ese no es el de primera persona. No, tercera persona. Así, digamos, visualmente un poco raro. Un nuevo Yoshi. Paper Yoshi o es de lana? O de cartón. Yo creo que es de cartón, ¿no? Es el de cartón, ¿no? Explora cada nook y cráneo para traer las coletables escritas y hacerla para el objetivo. Along the way... Espera, ¿qué? ¿Puedes jugar el curso de atrás? Creo que un cambio en el outlook realmente puede mostrar un lado diferente del mundo. El lado flip. El reverso. Es que esto es juego para jugar con un amigo. Está guapo. Lo que yo no creo que tenga online, ¿no? Todavía queda. Crafted World. Será como tipo el de lana, pero... Como de cartóncillo parecía, ¿no? Asmode digital. ¿Qué es esto? Otro juego así de normal. Ni idea de qué es esto. Completo con 3D maps, solo-mode, 4-player local multiplayer, y las expansiones famosas disponibles como DLC. Si, un poco caca. Parece el típico juego gratis de PC o de móvil metido en la Switch. Que no pega demasiado en un Nintendo Direct. A mí me gusta el Ejército. Si sacan el Ejército, estaría bien. Ni idea de nada de esto que están contando. Madre mía. ¿Otro juego de estos raros? No, no tiene mala pinta de momento los gráficos. ¿Qué mierda es esto? Civilization. No, tío, no. Este juego no me gusta. Gráficamente parecía bueno. Civilization 8800. Hay un montón de juegos de estos, no me gustan. ¿Por qué también tiene tantos juegos en plan de construir cositas que parecen sacas del Facebook? Tenía buena pinta en la palma de tus manos. Y turnar amigos en la power elite con el exclusivo 4-player local multiplayer. Tenía buena pinta los 10 primeros segundos. Hasta que he visto que era el Civilization. Tampoco he jugado los juegos estos de Fox. Pero esto ya tiene mejor pinta. Y un Starlink. De Ubisoft. Yo este nada más que lo conozco tenés más. Y ese es Wolf, ¿no? Por lo menos buen juego. No creo que lo juegue ni me lo compre, pero... Buen juego que han anunciado. Mientras vayan haciendo más... Más juegos de estos en condición. Shenoblade. ¡Eh! Se los quiero jugar. The End Ends With You. The World Ends With You, final remix, features an all new story segment called A New Day, which contains a remix map of Shibuya. Este es lo que lo juega. Así que realmente tienes que escramar para escapar de la área, o enfrentar la erasure. Nuevos monstros también aparecerán. Y así va el Reaper, Coco. The World Ends With You, final remix, lanzas en octubre de octubre de octubre. 12 de octubre. Ya son muchos juegos en esa fecha. ¿De qué es? Es como... Es de los creadores de Quarenix, creo que es. Y gráficamente me gusta. Quiero jugarlo por eso, pero no sé muy bien de qué va. Y Shenoblade creo que tiene muy buenas críticas, pero tampoco lo he jugado nunca. Es que me lo voy a comprar, madre mía. Just Dance 2019. Por favor, juegazo del año. Just Dance 2019 en octubre de 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 octubre. And you can preorder from shortly after this presentation so you won't miss the ball when it launches September 28th. Speaking of fast, I also like Team Sonic Racing. Team Sonic Racing and Team Sonic Racing, launching this winter. The highest rated basketball simulation franchise returns to Nintendo Switch with NBA 2K19. Available now. And get ready to jam in the sequel to the Smash Hit NBA Arcade Game, NBA 2K Playgrounds 2. Coming this fall. Play as the Joker, Harley, Lex Luthor, and the rest of the best of the worst in the all new LEGO DC supervillains on October 19th. Final Fantasy comes to Nintendo Switch. Cupo! ¿Cómo que Cupo? Tampoco he jugado nunca a Final Fantasy. Pero será uno nuevo o un remaster? Ha hecho un remaster, ¿no? Tan japonés. No sé qué es eso, pero bueno, un Final Fantasy han dicho, ¿no? Pero uno raro, que viste el córnico. Este es el Pocket, ¿no? De móviles. No me interesa el moco. Madre mía. Este título incluye una nueva fecha llamada Avatar Change, que permite que te transforme en personajes legendarios de toda la historia de la historia de la historia de la serie. Muchos favoritos de fanfavorites van a aparecer en el mundo de Final Fantasy Maximum cuando se realiza en el 6 de novembro. ¡Un Chocobo! Me recuerda al Pokémon Mundo Misterioso. Coño, esto es un Pokémon Mundo Misterioso. Se llama hasta Mystery Dungeon también. ¡Chocobo Mystery Dungeon! Su sistema de batalla real-time es un standout en la serie, ofreciendo el último en tanto de la libertad y la estrategia. Este remaster viene lleno con un montón de extra features, incluyendo un modo de velocidad que te permite aportar la pace de tu aventura. Hay mucho que descubrir en el mundo expanso de los malos, y ahora puedes explorarlo en el coche o en el camino. Final Fantasy XII, el Zodiac Age, se lanzó en 2019. ¿Qué me recuerda? Ese es el Final Fantasy VII, ¿no? Como están tirando de nostalgia en este Nintendo Direct. No lo he jugado, pero sé que ese es el VII. Los que más le gustan a la gente, creo que son los que van a meter en el Nintendo Switch. ¡Hombre! ¡Super Smash! Vamos a ver qué trae. ¡Oh! J-Switch Y un Joy-Con, supongo. Madre mía. ¡Qué super diseño! ¡Le han puesto dos rayas blancas! ¡Tengo que comprarme! ¡Lo tiene dos rayas blancas! Joder, macho, podría que se le ocurra un poco más. Esto sí es bueno. El mando de Nintendo GameCube probablemente me lo pille. ¿Ya está? ¡Maldita sea! No os vayáis todavía. ¡Mmm! ¡Animal Crossing! Esto creo que no se había anunciado nada, ¿eh? ¿Será de la Switch? Por favor que sí. Animal Crossing tiene uno de los personajes más fuertes de la historia de los videojuegos. El topo que te sale cuando no guardas la partida. ¿Tú eres esta mierda que estás viendo? Madre mía, mirad esto que maravilla de juego. ¡Mira a Carturo! ¡Ja, ja, ja! ¡Carturo! ¡Hola, Carturo! Gracias por ser tan diligente. Es un ganso, un pelícano. ¡Ah, qué paroles más bros! ¡What the fuck! Creía que era un juego de Animal Crossing. ¿Cómo me han timado los de Nintendo? Me cago la madre que los parió, tío. Que se une un personaje del Animal Crossing, Canela, al Smash Bros. ¡Ja, ja, ja! Pues yo creo que prefería un juego de Animal Crossing, pero ha estado guay la presentación. ¡Ja, ja, ja! Espero contar con el apoyo de todos. ¡Ja, ja, ja! Y creo que eso ha sido todo por hoy. ¡Oh, espérate, espérate! Que viene ahora Pascual. ¿No era este Pascual? Este le pega a Yamalse Aurelio, ¿eh? Pero creo que se llama Pascual este hombre. Este hombre está en la mierda, ¿eh? No le funciona la lámpara. Tiene que estar trabajando hasta las tantas. Ah, este es el tío de la tienda, ¿puede ser? Ah, no. Tom Nock era. Pascual es otro. Tom Nock, Tom Nock. Es verdad. Es una pena que yo no tenga tiempo, ¿viste? La que se une también al plantel. Este que es el que te vendía la casa. ¿Viste? ¿Viste? Esto huele al nuevo juego de Animal Crossing para la Switch, ¿eh? Ahí está. Animal Crossing 2019. No, no. Este no era para el Smash. Es más, te fijabas y los gráficos eran distintos que el último juego de Animal Crossing. Y nos van a hacer un motor gráfico de estos para un anuncio, supongo. Por 38 minutos. Esta presentación ha concluido. Para verla de nuevo, ven, no sé qué, no cuento. Pues GG. Resumen de sección de directo. Sí, un poco... Yo me esperaba una demo del Pokémon Let's Go, alguna novedad más. Pero realmente nos ha contado lo mismo que ya teníamos en el último tráiler. Del Smash nos han pedido un personaje nuevo. Animal Crossing y los demás son juegos que ya teníamos. Realmente no ha sido nada nuevo. No veo mucho. Me he hartado de zampar. He engordado como 40 kilos en estos 38 minutos. Estoy ya lleno. Que es la segunda vez que cenó hoy. Me he tomado pipas aquí, una salta de pipas mientras me estaba viendo esto. Los fideos estos raros. Madre mía. Voy a poner esto así. Y pues no sé. 4K HD. Ahora es cuando se nota la calidad de mi cámara. Es increíble. Las mega... Es verdad, tío. Las mega evoluciones del Let's Go no han dicho nada de las mega evoluciones nuevas. Podrían haber dicho cosas y no han dicho nada, tío. Un poco decepcionante esto. Pues nada. Voy a cerrar esto por aquí. Increíble, mega doble. Pues yo creo que poco más por hoy. Y vamos a ir dejando por aquí el directo porque ya hemos jugado un rato al Dragon Ball Legends. Hemos visto el Nintendo Direct, que es lo que quería. Y pues ya mañana seguiremos con Undertale en directote. Mañana toca Undertale. El Luigi Mansion 3 ha estado interesante. Pero vamos, no he jugado nunca a un Luigi Mansion. No sé si me gustará. El Mega Man han dicho que van a meter una beta, creo que... O una demo o algo así, que me la descargaré para probarlo. He leído antes Jacqueline que dijiste que el Mega Man era en plan para morir mucho. Entonces ese juego me gusta. Lo jugaré seguramente. Si me descargo la demo, lo streameo. Hago un streaming de la demo de Mega Man. Bueno, el sábado el Junichi S va al programa y dice que va a haber un nuevo trailer. No entiendo a qué te refieres, Francis. ¿Hay un programa de Nintendo o algo los sábados? Joputa quiero una nueva maldición que me mate. Pero si eres la nariz de ahí mismo. Me voy a quedar sin nariz y te maldigo. Y apoyo lo que dice Brian. Ya que sube vídeo. O me desuscribo. Yo me compraré el Star Fox nuevo. Ese es un buen juego. Ese supongo que... Es que también es verdad que los juegos que han anunciado Animal Crossing, Star Fox y tal, que no estaban anunciados antes, a mí no me atrae demasiado, demasiado ninguno de esos. El Animal Crossing lo jugué de chico y probablemente me lo compre si tengo dinero para ese entonces. Pero no es algo que diga yo... Oh, guau. La review de Gelotron de momento toca esperar, Luisito. Porque no tengo de momento células para crearlo. Pero en cuanto que lo tenga sí subiré la review. De momento es que... No ha salido, ¿no? Monster Good de Gelotron. Que yo recuerde. Normalmente cuando sale el Monster Good de un monstruo, una semana después o así, ya yo suelo tener células para comprarlo. Pero de momento... Pues no tengo. ¿Qué es lo del Pandal Legendario? Es una cosa que ha puesto Monster Legend en Twitter. Me estaros en Twitter, se quita Monster Legend oficial y por ahí lo tenían puesto. ¿Qué runas uso Voltaic? Una runa de fuerza, una de energía y ya lo que prefieras de tercera, velocidad grupal o velocidad individual. No, Japoque. Yo de gratis no grito Aurelio. Bueno, además me va a escuchar todos los vecinos. Sí, estoy yo escuchando la tele que la tienen a alto volumen. Tan sordos. ¿Qué cosa legendaria que es? Nada, una cosa que han puesto. No es una tontería. Han puesto una votación de si queremos que Pandal sea legendario. Y de momento va ganando el voto de que sí. No sé si por Facebook habrán puesto algo también. Yo lo he visto por Twitter. No me dijiste nada desde que llegué, solo eso ni hola. Te he leído, creo. Te he leído varias veces durante el directo, no te he saludado ni nada, pero vamos, un saludito para el crack enough. Estoy comiendo helado de fresa. A mí se me ha acabado el helado, tengo que comprar helado. Se me ha acabado el helado. Aunque ya no es fecha de comprar helado. Pues nada, me voy a ir de momento por aquí. Y ahora seguramente me mete un rato el Discord, porque son solamente a la 1 menos 20. Me meteré un rato el Discord a hablar. Y no sé si está por ahí Gatito. Si está Gatito, le he hecho el uno contra uno sin camiseta que tenemos pendiente. Así que... Gatito, habla ahora o calla para siempre. O mejor dicho, habla por el Discord, que por ahí nos vemos. Así que nada, muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí. Espero que os haya gustado el directo mitad Dragon Ball Legends mitad Nintendo Direct. Pero quítate la camiseta. ¿Me la quito ahora cuando ya no tenga la cámara puesta? ¿Qué quiere que me cierren el... Madre mía. ¿Qué quiere que me quite la camiseta en directo? Te doy 4.000 créditos de Pokecore, grita Aurelio. Si gritas Aurelio. ¿4.000 créditos me das de verdad? Si me los das de verdad, grito Aurelio. Ya digo, yo de gratis no los grito, pero para 4.000 créditos... Pinche pervertida la yaque. Ya lo habéis visto. Saludo a mi mismo. Un saludo para Luisito Kingdom 2003. Te saludo, te bendigo. Acabas de ganar precisión potenciado de daño. Te he quitado los efectos negativos. Te he dado regeneración de energía. Te quejarás. Cómprame un móvil o algo. Te grabo el Aurelio y me lo das en el ML. Ah, mira, está por aquí Gatito. Hola Gatito. ¿Te parece si nos echamos a hablar uno versus uno? Hazme la tarea por un euro. Depende de que sea la tarea. Pero no, hombre, hazla tú que tienes que aprender, hombre. No pagues a la gente para que te haga la tarea. Lo de ayer era broma, ¿eh? No hago tareas por un euro. Uno versus uno de League of Legends. Ok, pero rápido. Sí, sí, tranquilo. Si en tres minutos te he matado. El primero que muera o el primero que farme 100 minions o el primero que tiene una torre, gana. Hay que hacer una de esas tres cosas y va a ser el mapa de Aram. Por dos euros tampoco, Jacqueline. Pero por cien euros sí te hago la tarea. Bueno, depende de cuál sea la tarea, por supuesto. Que nos vemos mañana, gente. Ya sabéis aquí, si hay alguno nuevo, que me siga en Twitch, que es gratis. Follow y os llega la notificación de cosas en directo. Igualmente es a las doce de la noche, como siempre. Hasta la semana que viene, que lo cambiaré a las nueve o a las diez. Ya iré viendo conforme pueda. Así que, buenas noches a todo el mundo. Todavía no me voy, pero bueno, por si acaso, buenas noches a todo el mundo. Y nos vemos mañana. Adiós. 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 Adiós.